Muy bien, ahí estamos viviendo parte de lo que fue la gran fiesta del Autódromo Santiago-Jaco Barnieri durante este fin de semana, donde se dieron cita muchísimas personas, no solamente del área metropolitana, sino también, como bien dijo Marcelo Insaurralde, del interior de la provincia del Chaco. Aquellos que transitamos asiduamente, diariamente por la zona metropolitana, los que vivimos en Resistencia o parte de los alrededores, más o menos tenemos conocimiento de cómo viene la autovía de la Ruta Nacional Nº 11 aquí en inmediaciones, tanto del aeropuerto como del Autódromo de la Ciudad de Resistencia. Ahora, la gente que vino del interior de la provincia y mucha gente que viene de otras provincias vecinas, no solamente para este evento, sino también para todos, pero vamos a ponerlos en particular en este evento del Autódromo Santiago-Jaco Barnieri. Durante el fin de semana, Vialidad Nacional no tuvo la mejor idea de realizar pruebas de carga, le llamaron ellos, nada más ni nada menos que realizar algunas pruebas de obras, justamente de la Autovía Nacional Nº 11, tanto el sábado como el domingo. ¿En dónde? En la entrada del Autódromo de la Ciudad de Resistencia. En donde se esperaban aproximadamente entre 30.000 y 40.000 personas que iban a entrar y salir casi constantemente, diría yo, del Autódromo Santiago-Jaco Barnieri. Una decisión insólita, inentendible de Vialidad Nacional, teniendo en cuenta que esto del Autódromo se viene anunciando, se viene publicitando y se viene compartiendo, tanto en todos los noticieros, en todas las radios y en todos los portales, hace ya prácticamente más de un mes. En este sentido, no se entiende realmente la peligrosidad que pusieron, lamentablemente, la gente de Vialidad Nacional este fin de semana para con estas obras que pudieran haberse realizado tranquilamente durante otra jornada, no en la misma jornada en la que miles y miles entraban y salían constantemente del Autódromo de la Ciudad de Resistencia. Una autovía que durante el fin de semana se vio reducida a una sola mano, producto de este tipo de obras o estas pruebas de carga que le llamaron desde Vialidad Nacional justamente para realizar este tipo de trabajos en una jornada, la verdad que le erraron, le erraron realmente en una jornada en donde no tenían que hacerse, teniendo en cuenta que han puesto en peligro la vida de muchísimas personas, no solamente por dejar solo un carril para poder transitar fluida y libremente para entrar y salir del Autódromo de la Ciudad de Resistencia, sino también poniendo en riesgo la vida de los propios operarios de Vialidad Nacional, teniendo en cuenta que, reitero, miles y miles de personas entraban y salían del Autódromo durante este fin de semana, que adentro fue una fiesta y que afuera, lamentablemente, se vio opacado por este tipo de inentendibles decisiones de Vialidad Nacional con respecto a un embotellamiento muy peligroso y a una obra que erróneamente se hizo este fin de semana que se pudo haber hecho tranquilamente durante otro día. Así está, lo bueno de las imágenes dentro del Autódromo, como estamos compartiendo con todos ustedes, y lo malo de afuera del Autódromo en plena Autovía Nacional número 11. Reitero, la gente que vive o que habitamos en la zona metropolitana y que transitamos diariamente por esta zona, más o menos tiene conocimiento si uno va prestando mucha atención para dónde tiene que ir. Pero la gente que viene desde el interior de la provincia del Chaco, la gente que viene de otras provincias, realmente fue un caos. Marcelo. Hay una frase, o sea, que recordaba una frase de Albert Einstein, y él hablaba de la estupidez y la genialidad. Y Albert Einstein decía que la diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene límites. Claro, es verdad. La estupidez no. Queda claro. Queda claro. No, y además, Marce, hay un pequeño, algo que está faltando a muchos, que es sentido común, ¿no? El criterio, sí, totalmente. Criterio, sentido común, tal cual. Si vos sabías hace más de un mes que se iba a realizar este evento, que iba a venir mucha gente, ¿por qué ese día pones a hacer las cosas? En la puerta misma del Autódromo. Bueno, cosas inentendidas.